La familia es la célula fundamental de la sociedad y a medida que las sociedades fueron creciendo y desarrollándose vieron que las sociedades que tenían un orden moral y familiar se desarrollaban mejor que aquellas que no las tenían. Lo ideal es siempre que ambos padres estén juntos y críen con amor y compromiso a sus hijos. Punto. Decenas de madres solteras me han dicho lo difícil y duro que es criar un hijo sola, de lo triste que es la carencia de un padre responsable y cómo sufre su pequeño por su ausencia. Es por eso que buscamos el mejor modelo y ese es papá, mamá e hijos felices. Todos niños necesitan a ambos padres cuidándole con amor y responsabilidad. Respeten a su pareja, a quienes le comprometieron su palabra. Es muy, muy grave que una persona destruya su matrimonio. No es un pecado cualquiera, traerá consecuencias durísimas y tenemos que pelear por nuestra familia con toda nuestra fuerza y con la dependencia diaria de Dios. No estoy diciendo que si tu marido te pega, te pone un cuchillo en la garganta, te maltrata, te abusa, te viola, te es infiel, tenés que soportar. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tenemos que procurar no llegar a eso para que eso no se destruya. ¿Se ha entendido claramente, gente? Lo que necesita la familia es más hombre y menos macho. No pasa por la dureza de tu corazón, pasa por una revelación divina de que vos tenés que valorar tu familia hasta que la muerte no se pague. Este es el motivo por el cual quieren destruir la familia. Porque una familia sólida, con fe y valores, no será fácilmente manipulada por este sistema que nos quieren imponer. Porque sí quieren destruir este modelo de familia. Abiertamente, padre, madre e hijo, quieren destruir, quieren quitar de la sociedad, de la mente. Quieren redefinirla. Argumentan que la familia tradicional, papá, mamá e hijos, es la plataforma ideal para mantener a la mujer esclavizada legalmente, sometida al varón. Además, la familia transmite factores que impedirán que sus metas se cumplan. ¿Qué factores? Transmisiones morales, identidad, cultura, justamente esa cultura que quieren destruir. En 1971, el psiquiatra británico Dr. David Cooper, en su libro La muerte de la familia, sugería que ya es tiempo de desechar la familia tal como la conocemos. En 1970, el manifiesto feminista Kate Miller, pueden buscarlo en internet, afirmaba que las familias deberían desaparecer, lo mismo que todas las estructuras patriarcales, porque no son más que instrumento para la opresión y esclavización de las mujeres. El matrimonio para nosotros los cristianos es el diseño divino y cómo llevar ese diseño está en la Biblia. Quiero decirte que Dios quiere y está interesado en que tenga una familia saludable. Podemos caminar con una familia cristiana seria, que seamos luz realmente en este mundo.